¿Ya está mejor de la tusa, practicante? Sí, es que la verdad, yo era como mucha mujer para ese pochunguito. Sí, claro, bueno, nos hizo mucha falta el episodio pasado. ¡Ay! Bienvenidos una vez más a 1530. El mejor informativo universitario. Y como siempre, les traemos las mejores noticias. ¿Sabe qué hacer si usted, o algún familiar, o un amigo, sufre de un accidente de tránsito? Si la respuesta es no, quédese. Que hoy, en la sección roja de 1530, le contaremos sobre una iniciativa que busca cuidar la salud mental de las víctimas de siniestros viales. Según FENALCO, la ausencia de la selección Colombia en el Mundial puede tener graves afectaciones para la economía del país. ¿Cómo que Colombia no va a aparecer en el Mundial? Aquí, en la sección amarilla, les contamos más. ¿Usted sabía que vestir a su mascota es una forma de incurrir en maltrato animal? Aquí, en la sección verde, le contamos las afectaciones que podría tener el ponerle ropa a algunos animales. ¿Y todos quédense? Aquí en... ¡1530! Siempre hemos visto los accidentes de tránsito como algo lejano. Sin embargo, cualquier persona puede ser víctima de uno de estos. Valentina Correa, una de nuestras periodistas, lo vivió en carne propia. Exactamente en este punto, en la carrera 15, con calle 102, en la localidad de Usaquén, sufrí un accidente de tránsito mientras me transportaba en bicicleta, camino al gimnasio. Así como yo, cientos de personas se exponen a los grandes peligros que existen en las calles de la capital. Pues al día en Bogotá, según datos del Observatorio de Movilidad, se presentan alrededor de 68 accidentes, de los cuales 3 se presentan cada hora, dejando víctimas fatales y personas heridas. Por este motivo, y pensando en las personas afectadas, la Secretaría de Movilidad de la capital ha creado el primer centro de orientación para víctimas de siniestros viales, ORBI, el cual ofrece orientación psicológica, jurídica y social totalmente gratuita. José Ignacio Ruiz, director del proyecto, nos cuenta más sobre este. Víctimas directas o indirectas que puedan recibir orientación tipo jurídica, que es la más solicitada, orientación psicológica también, y orientación social con relación a la posible vinculación de la víctima a programas de distrito de diferente tipo. Estos programas pueden ser de tipo microempresa, económicos, entre otros. La estrategia ha venido creciendo con el tiempo e implementando nuevos elementos para ayudar de mejor manera a las víctimas. En el segundo semestre del 2021, se empezó a construir un nuevo componente del organigrama de servicio, el cual es el de la formación. formación de diferente tipo, como talleres, cursos cortos, un diplomado, tanto a ciudadanos, ciudadanas en general, como empresas, empresas de transporte, por ejemplo, y diferentes colectivos que también nos contactan para tener algún tipo de capacitación en temas normalmente específicos. Cabe resaltar que cualquier persona que haya tenido un siniestro vial en Bogotá, sin importar su residencia, puede comunicarse con el centro de orientación, en donde contará con todas las garantías para un trato con enfoque de derecho, diferencial y de género. Si usted ha sufrido un accidente de tránsito, no duden en contactar a Orbi, y así recibir toda la asesoría necesaria. Para los amantes del fútbol, este mundial es distinto, pues se despiden leyendas y eso lo hace especial. Y aunque muy pocos se quieren perder esta cita mundialista, el comercio en el país sí perderá varios millones respecto a mundiales anteriores. La espera ha terminado. Luego de cuatro años, regresa a la competencia más prestigiosa del mundo. Este 20 de noviembre, Qatar será sede del Mundial de Fútbol donde las mejores 32 naciones compiten entre sí por el título. En esta ocasión, Colombia será una de las grandes ausentes y el ambiente mundialista probablemente no sea el mismo que el de los años pasados, en donde se vivía con emoción cada uno de los partidos. Por eso, salimos a las calles a preguntarle a las personas si verán el Mundial a pesar de que Colombia no esté presente. Independientemente de que Colombia esté o no esté, sigue siendo el Mundial. Sigue siendo importante porque los representantes latinoamericanos, en este caso Argentina principalmente, me gusta cómo juegan y la idea es que puedan ganar un uso americano. Sin embargo, más allá de la emoción que supone la cita más importante del fútbol, las grandes consecuencias que trae para la economía que Colombia no esté presente en el Mundial son graves. Según FENALCO, al menos 3 billones de pesos dejaría de mover la economía nacional a causa de la ausencia del equipo en la Copa del Mundo. Según Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, estos son los sectores que más les afectará la ausencia de la tricolor. La eliminación de Colombia en el Mundial trae graves consecuencias económicas para el comercio y el turismo del país. Son sectores que se van a ver profundamente afectados. En los Mundiales de Rusia y Brasil, las ventas de los negocios de restaurantes y bares crecieron entre un 30 y un 40%. A pesar de que muchas personas estarán pendientes del Mundial, tal vez la euforia no será la misma al momento de vivirlo. Para los pequeños y grandes negocios, esto es una preocupación por la rentabilidad de sus locales en la época mundialista. Esto nos dijo Luis Suárez, administrador de Buffalo Wings. Esto afecta, digamos que en un 70% de las ventas en relación a si hubiéramos clasificado al Mundial. Porque en la mayoría de partidos que se llena, digamos, un 100% restaurante, lo haces si juega la selección. Sin embargo, para muchos otros, la ausencia de la selección colombiana no es excusa para emocionarse durante el Mundial. Y más teniendo en cuenta que se despiden dos leyendas en esta ocasión. Por eso, para los futboleros no hay excusa. Para no vivir Qatar 2022 como cualquier otro. Practicante, tengo un momento. ¿Usted ha visto mascotas disfrazadas? Ay, sí, se ven tan lindo. Bueno, esto genera una gran controversia, pues lo que para unos es un acto de ternura de amor, para otros ya puede tratarse de maltrato animal. Veamos la nota a ver si entendemos un poquito más. Según cifras de la Fiscalía, en Bogotá a inicios del 2022 se registraron alrededor de 2.000 denuncias por maltrato animal, de las cuales se gestionaron 173 y 71 fueron penalizadas. Y aunque se entiende como agresión a golpear, herir o mutilar a un animal, humanizar a las mascotas privándolos de su comportamiento natural es otra forma de realizar crueldad animal. Estas son algunas de las medidas que se toman al respecto. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal implementa el programa de sensibilización, educación y capacitación, donde se vinculan cuatro ejes temáticos, y uno de ellos está centrado en la ética en el relacionamiento humano-animal. Se aborda el tema de la antropomorfización como un acto humano que va en contra del bienestar animal, teniendo en cuenta que las acciones, comportamientos y actitudes humanas en muchas ocasiones limita la animalidad y la expresión natural de las especies. La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad con los Animales explica en un informe que ponerle ropa a estos seres vivos puede desencadenar una serie de problemas en la piel, pues por la humedad que se presenta se generan irritaciones que no permiten una buena circulación de aire, produciendo gran cantidad de bacterias. Si tú no tienes la suficiente limpieza en relación a la ropa que le estás poniendo a tu paciente, pues eso va a ser un poco de bacterias y de contaminación que te va a llevar a problemas en piel, la dermatitis, acumulación de levaduras, hongos. Hemos tenido pacientes con lesiones a nivel axilar, que es normalmente donde hay un rozamiento inadecuado. Si uno se pone ropa que le queda apretada acá, pues hay que ponerse en el lugar de los pacientes y le va a acomodar bastante. Sin embargo, existen casos donde el uso de la vestimenta se vuelve necesaria dependiendo de la raza o afectaciones a la salud que posean los animales. Casos como la vestimenta para cubrir heridas de operaciones a las mascotas son de gran ayuda e incluso también lo son para aquellos en quienes tienen mayor impacto las bajas temperaturas. Hay algunos pacientes, como ejemplo los Pitcher, los chihuahuas, que son perros supremamente friolentos, a los que vemos que les gusta, o sea, se ve que el perro no lo va a vestir y dice, bueno, sí, me gusta su condición, su temperatura alcanza a cambiar y siempre y cuando tenga ciertas características en la forma de la ropa no le vemos inconvenientes. Es por ello que aquellos cuidadores responsables se apegan a estas excepciones con el fin de mejorar la calidad de vida de sus mascotas. Hoy sufre de muchas problemas en la piel, a veces cuando está lloviendo pues toca ponerle el impermeable, generalmente cortarle el cabello lo más bajito que se pueda para que su piel pueda respirar y pues de vez en cuando, cuando está haciendo mucho frío, pues solemos ponerle como algo de ropa para que le cuide la piel. Se debe tener en cuenta que la importancia radica en que las mascotas, independiente de usar una vestimenta, puedan cumplir sus funciones vitales, desplazarse sin alteración y que no esté la prenda lo suficientemente ajustada como para tener incomodidad en la región cervical, que se les dificulte la respiración o el poder orinar y efekar sin problema. Gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio. Esperamos que estén bien informados. Compartan para que más personas lo estén. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba1530televisión y en TikTok como arroba1530noticias. En Twitter como arroba1530tv y Facebook como 1530tv. Y también pueden consultar nuestros capítulos pasados en Unisabana Medios. Ya perdí la cuenta de cuántos episodios han salido. Me imagino que este es el último, ¿no? No señora. Nos vemos en una próxima emisión aquí en... 1530. Y ahora que Colombia no vaya al Mundial, ¿yo a quién voy a apoyar? ¿A quién voy a apoyar?